A la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, al Ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Cedemos el uso a la palabra a la señora Ministra Yanina Dinarte. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la oportunidad de compartir un balance sobre la reunión que hemos sostenido la mañana de hoy, la tarde. Ha sido una sesión bastante importante en la lógica de la promoción del diálogo social, que es vital para la generación de acuerdos en nuestro país, en momentos que realmente requerimos del trabajo y la integración y la convergencia de visiones. Hay un desafío enorme que se ha planteado frente a los participantes de hoy, no sólo desde la perspectiva de las finanzas públicas, sino también desde la perspectiva del desempleo y, por supuesto, el crecimiento económico. Esto nos ha permitido en la sesión de hoy tener un diálogo, un intercambio de mucho valor para poder plantear perspectivas, no sólo sobre la problemática que enfrenta el país, sino también sobre los mecanismos que requerimos para generar acuerdos. Avanzar en esa discusión y, por supuesto, en esa reflexión se vuelve neurálgico para poder consolidar acuerdos que nos ayuden a atender las necesidades tan apremiantes que nos ha generado, por ejemplo, la pandemia en estas áreas que mencionaba previamente. En el balance de la sesión del día no solamente hemos podido escuchar esas visiones y esas propuestas, sino que también ha habido un intercambio muy importante con el señor presidente y en el que también hemos tenido participación ministros y ministras para poder hacer una escucha atenta y que nos abra camino para la generación de estos acuerdos. Hoy hay un gran acuerdo y es el acuerdo de mantener este diálogo, este diálogo que nos llevará a un camino en el que podemos darle profundidad a los temas de fondo que aquí se han planteado y, por supuesto, como ministra de Trabajo y siendo que el Ministerio de Trabajo tiene una vocación a promover el diálogo social, pues no sólo celebramos lo que ha sucedido este día, sino que nos comprometemos a seguir en este espacio, haciendo esa escucha activa, pero también trabajando por lograr grandes acuerdos para nuestro país. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al Ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes. El diálogo ha iniciado, el diálogo avanza y el diálogo va. De manera contundente, hoy las más de 60 organizaciones representadas en esta primera reunión han planteado que continuaremos sentados, continuaremos escuchándonos, continuaremos presentando propuestas y para esto, cada una de ellas se ha llevado hoy una síntesis de propuesta para poder ordenar el proceso de construcción de acuerdos, el cual tendrá que venir a la mesa el próximo miércoles. Realmente hay que reconocer que el diálogo no es sólo un instrumento para conjugar y lograr acuerdos, sino también que es el fundamento de nuestra democracia. Y bajo ello queremos reconocer el esfuerzo, la madurez, con la cual hoy cada uno de los actores hizo un ejercicio de escucha, hizo un ejercicio de reconocimiento de la importancia de encontrarnos en ese marco plural de intereses y de sectores, y para el cual el Gobierno de la República plantea que no cesará en un ejercicio de apertura, tal como hoy se ha hecho manifiesto, pero también muy claros de que el momento país que nos convoca nos lleva a plantear medidas urgentes. Y bajo ese mismo marco es que todos han suscrito la necesidad de volvernos a encontrar lo más pronto posible, eso será el próximo miércoles, y darle al país una señal adecuada de que frente a los retos que nos afectan más allá de nuestros propios sectores o nuestras propias posiciones, construiremos acuerdos pensando en toda la sociedad costarricense. Muchas gracias. Iniciamos con el periodo de consultas. Iniciamos con Esteban Mata, de Pulso CR. Muchísimas gracias, señores ministros. Señora ministra, son dos consultas. Primero, es… No sé, quizás por el tiempo que cubrí Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero es viable que en un mes se escuchen 65 voces diferentes, se concatene toda esa información, el 20 de noviembre se entregue acá, la tomen los técnicos de Casa Presidencial y en una semana estén presentados los proyectos de ley o por lo menos algunos de esos proyectos de ley para que el primero de diciembre que inician las sesiones extraordinarias puedan ser enviadas a la Asamblea Legislativa. Esa es una. La segunda, consulta, este… Sí, es una pregunta incómoda, pero ustedes han hecho el ejercicio de mea culpa y la humildad de que en dos años y medio no convocaron unos procesos de diálogo que son evidentemente urgentes. Han hecho ese ejercicio, por lo menos como herencia, y perdonen que me incomode un poco, pero es que a uno le siente que le agarró tarde al país, ¿no? Y ustedes son los que están con esas riendas y la responsabilidad de un país completo. Pasaron dos años y medio y al final tuvieron que convocar a tres procesos de diálogo y hasta ahora este está pegando. Se ha discutido eso a lo interno. Muchas gracias. Muchas gracias por las consultas. Con respecto al plazo, es una aspiración que además responde al mayor sentido de urgencia que tenemos como país. Y creo que hoy ha quedado expresado que no es un sentido de urgencia que solamente tiene el Poder Ejecutivo, sino que también hay una comprensión de los actores tan diversos que estaban aquí hoy representados de que tenemos que tomar decisiones rápidas. que son decisiones que se requieren para mejorar la calidad de vida de las personas, son decisiones que se requieren para no avanzar en una profundización de los problemas que estamos enfrentando. Y precisamente hoy hacemos un enmarque, un enmarque que partía del reconocimiento de que tanto en términos fiscales como en términos de crecimiento económico y empleo, la pandemia ha generado un shock importante que nos amerita a generar unas decisiones importantes que requieren precisamente de la confluencia de las visiones y del compromiso de los más diversos sectores y actores que se manifestaron. Creo que es posible, creo que es posible porque tenemos ese sentido de necesidad y por supuesto ante la convicción de las partes de que podemos avanzar en un diálogo, podemos construir los mecanismos y establecer los tiempos necesarios para poder alcanzar esa meta en tiempo que hemos propuesto la mañana de hoy. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que solamente tengamos que pensar en la fecha, tenemos que pensar también en hacer un ejercicio profundo, serio, de calidad, tiene que ser un ejercicio que por supuesto rescate las propuestas que ya se han planteado en la mesa y precisamente retomo la experiencia que tuvimos con Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone. Tenemos 2.800 iniciativas, de las cuales creo que hay cerca de 100 que tienen que ver con reactivación económica, hay cerca de 60 que tienen que ver con lo fiscal y hay otros tantos, creo que son 70, que tienen que ver con los temas de empleo. Aquí hay una gran oportunidad, sabemos que estas propuestas que ya estos sectores también habían acercado se complementarán con otras que tendrán que someterse a consideración del espacio, pero ahí precisamente es donde se nos da la oportunidad de trabajar juntos, de empezar a hacer una calibración de esas propuestas, de poder cuantificarlas y poder dimensionarlas en términos de su impacto social y económico. Así que ya tenemos, podríamos decir, elementos muy duros, los sectores hoy lo decían, hemos hecho propuesta y eso ya se vuelve una ventaja para que podamos avanzar en un proceso de generación de acuerdos. Aquí por eso estamos hablando de generar consenso, de generar convergencia, porque definitivamente el tiempo nos marca una pauta de poder hacer, dar una respuesta al país prontamente, pero también hay una expectativa del país que lo podamos hacer juntos y juntas. Ministro, quizás en complemento a lo que menciona mi colega ministra, es hoy clarísimo que el hecho de que los más de 60 representantes de distintas organizaciones se hayan quedado, hayan conversado, es porque hay una claridad de que Costa Rica necesita soluciones ya y que no hay margen para patear la bola, pero también tenemos, y lo decía la ministra, la claridad de que no empezamos de cero, es decir, este proceso trae a la mesa una serie de aportes que cada uno de los sectores, cada una de las organizaciones ha venido construyendo y que hoy permiten confluir y converger alrededor de una sola discusión, porque efectivamente hemos tenido procesos de diálogo anteriormente, procesos sectoriales, procesos territoriales, pero para abordar estos grandes temas que hoy se reflejan en el rostro de un millón y medio de costarricenses en situación de pobreza, que hoy se reflejan en una situación de desempleo que se nos duplicó, en un millón de personas que están en la informalidad. No habíamos tenido un momento en el cual hubiese tal convicción en todas las partes que ni siquiera ese fue un tema, es decir, la urgencia era un punto de partida hoy a lo largo de la discusión y por eso es que, insisto, no partimos de cero, partimos de una serie de propuestas ya sobre la mesa y eso nos augura que podremos, sin duda, con el esfuerzo de todos y con la misma madurez que hoy estuvieron cada uno de los actores, podemos llegar a acuerdos en ese plazo. Sí, de verdad no hubo un proceso, yo sé, escucha, dialoga y propone y lo vi y lo seguí, también ya era con el agua al cuello y fue hace menos de cuatro meses. O sea, de verdad creo que mucha gente apreciaría un gesto de humildad, ¿por qué no?, ¿verdad?, y de llamar a que estos canales de diálogo se mantengan activos. De verdad revisaron lo que pasó en los últimos dos años, aparte de estos cuatro meses que inició Costa Rica, escucha, dialoga y propone. Solo para no dejar la pregunta en el aire, disculpe. Con todo gusto. Sin duda hay que reconocer que este espacio era necesario. Realmente hemos leído también, de parte de los sectores, pero de parte también de la población, que era oportuno hacer un espacio mayor, de un mejor encuentro para la interacción y la construcción de propuestas. Y en el mismo ejercicio de convocatoria, en el cual el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente del Poder Ejecutivo convocan a este diálogo, son claros de determinar que el país nos ha hablado y de que el país necesita de señales adecuadas de todos los sectores para ponernos de acuerdo. Y este es el momento histórico en el que se ha dado. Y sin duda reconocemos, y eso quiero plantearlo, reconocemos que para poder salir adelante no basta únicamente con los aportes y la construcción que podamos hacer desde el gobierno. No es que con eso renunciamos también a la responsabilidad que tenemos, pero que en la construcción de esas soluciones necesitábamos llamar a la mesa a esta cantidad de sectores que hoy le están diciendo al país que aquí seguirán en el desarrollo de un diálogo que debe ser, porque no hay otra opción, debe ser muy productivo. Continuamos con Fiorella Carmona de la Voz Cooperativa. Buenas tardes, señores ministros. A mí me queda un poco como ese vacío, ¿qué fue realmente lo que ustedes… o sea, ¿cuáles fueron sus propuestas más bien? O sea, ¿en qué dirección van? Yo sé que es para contrarrestar esa crisis, pero ¿cuáles son esas estrategias? ¿Qué es lo que ustedes plantean? ¿O qué plantearon más bien los diferentes sectores para lograr ese objetivo? Muchas gracias por la pregunta. Hoy teníamos una convocatoria puntual a una sesión de trabajo que tenía un objetivo muy concreto. El objetivo era buscar la definición de las herramientas que en un espacio multisectorial nos permitiera generar acuerdos tanto en materia de crecimiento económico como de empleo y por supuesto de sostenibilidad de las finanzas públicas. En un plazo corto, pero además entendiendo que requerimos medidas fundamentalmente a razón del impacto que nos ha generado la pandemia en el país en esas áreas. Esta sesión de hoy buscaba generar las condiciones para ponernos de acuerdo en cómo vamos a lograr los acuerdos. Pareciera un tema menor, pero es un tema crítico. Es un tema que en esencia lo que nos plantea es un desafío de cómo en las circunstancias de hoy, con la complejidad de los problemas, pero también con la pluralidad de los actores de nuestra sociedad logramos generar los esquemas de participación, de representación y de representatividad para que esos acuerdos se puedan dar. Insisto en que parece que fuera un tema menor, pero no lo es. Es realmente un tema sensible en nuestro país y que precisamente para llegar a acuerdos hoy tenía que pasar por un ejercicio de encuentro. Hemos avanzado con plantear propuestas, unas propuestas preliminares, habilitando opciones de mecanismos, porque lo que queremos proponer precisamente en el fondo es que podamos generar acuerdos en materia fiscal, en materia de crecimiento económico y por supuesto en temas de empleo. Pero hoy era una fase preliminar en el sentido de esta definición de mecanismos. Hoy, por ejemplo, ¿qué plantearon los sectores? No sólo la disposición de seguir adelante con el diálogo, sino que también plantearon el interés de que no fueran sólo esos tres temas. Uno de los aspectos que se reiteró en el espacio fue que deberíamos incorporar el componente social y, por ejemplo, también poder no sólo hablar en su momento de cómo esta situación de la pandemia y la crisis que ha generado en lo económico también impacta en términos de la pobreza o de la desigualdad. Ese es un ejercicio que se vuelve vital para lo que sigue. Y ahora, precisamente, después del acuerdo que se ha tomado hoy, avanzaremos hacia próximas reuniones en las que las discusiones por el fondo podrían llevarnos efectivamente a generar las condiciones para aprobar algunas medidas que en el plano fiscal y en las otras dimensiones, pues también puedan acercarnos a dar soluciones a la población de nuestro país. Como sabemos, el Gobierno de la República ha presentado propuestas en el pasado y ahora, por supuesto, comprendemos que hay una voluntad y una disposición a que las nuevas decisiones que se puedan generar en el inmediato plazo, ojalá puedan pasar por este ejercicio del diálogo y por este ejercicio del consenso y la convergencia. Continuamos con Carlos Mora, de CR Hoy. Gracias, buenas tardes. Tengo tres consultas, una para cada uno. Don Juan Luis, se está alertando de que al menos cinco organizaciones que fueron invitadas a esta mesa de diálogo, dicen que no están reguladas ni legitimadas ante el Ministerio de Trabajo y hay sectores que dicen que esto pues podría generar algún tipo de conflicto y de roces. Concretamente, dicen que se trata de la Alianza Nacional Agropecuaria, la Asociación de Aseguradoras Privadas, Unión de Productores Independientes, Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas y la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas con ASOL. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Los alertaron ya? ¿Cree que puede haber un riesgo en caso de que esas organizaciones no estén registradas y que no estén legitimadas en un resultado final de este proceso? Doña Yanina, es un tema de coyuntura, queremos preguntarle su reacción ante la denuncia que abrió o que ya la investigación que tiene la Fiscalía por el tema de la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública, en la que figura el presidente y en la que figura también usted y otros jerarcas del gobierno. Y por último para usted, Agustín, hasta hace unas semanas en el Congreso decían que usted era un ministro ausente, que a usted no se le veía, incluso decían que usted el salario se lo estaba hasta robando, eso dicen los diputados, no lo decía yo, nada más quería preguntarle a qué se debe ese viraje. Habló el presidente con usted, el presidente le pidió que tuviera una posición más activa, una posición más de trabajo dentro del gabinete, porque ahora lo estamos viendo, pero eso no era así hasta hace unas pocas semanas, que fue lo que pasó hace poco. El presidente le pidió que trabajara más. Gracias. Muchísimas gracias. Hay que recordar que este ejercicio que hemos hecho hoy de reunirnos más de 60 organizaciones es parte de un antecedente y ese antecedente fue una primera metodología que se planteó al país con el apoyo del programa Estado de la Nación. En ese momento se consideró, por parte no sólo de algunas de las organizaciones que allí estaban, sino también por parte de otros sectores de la sociedad, de que la representatividad de los sectores sociales, económicos, productivos del país no era suficiente. Y decidimos partir de ese primer ejercicio, ampliándolo a otras organizaciones que habían hecho llegar sus propuestas también en procesos previos, como Costa Rica dialoga, propone y escucha, pero que a su vez nos permitían tener una pluralidad en la cual hoy podemos llegar a un consenso en el camino a la construcción de propuestas. En ese sentido, nosotros como gobierno de la República, reconocemos cada uno de los sectores que está representado en estas organizaciones. sabemos que también la dinámica de esta pandemia ha llevado a que las organizaciones en muchos casos en sus trámites de renovación hayan podido tener algún tipo de atraso. No obstante, nosotros decidimos que esa no era condición para que no estuviesen en la mesa mientras fuesen representativos de un importante sector de la sociedad. Esa es la razón por la cual no se estableció ningún tipo de requisito jurídico para que hoy pudiésemos habernos sentado a la mesa y llegar a un acuerdo de que este diálogo, como decía, que ha iniciado, avanza y continúa para reunirnos la próxima semana. Gracias Carlos por la pregunta, tal vez si me permiten complementaría la respuesta del señor ministro en el sentido de que hay que recordar que al principio de la pandemia los diputados y las diputadas aprobaron una ley que permite la renovación de las personerías jurídicas de las organizaciones sociales, por ejemplo de los sindicatos, del movimiento solidarista y de otras organizaciones. Entonces, podría ser que exista alguna duda de si está vigente la personería o la condición jurídica de varias de estas organizaciones. Creo que eso es un aspecto que podría estar motivando la consulta, pero puntualmente, como lo dice el ministro, eso primero que todo no es el principio determinante, pero además también ahí, por supuesto, con respecto a estas entidades, es importante revisar el registro de organizaciones sociales para tener certeza si tienen alguna situación, pero podrían estar las organizaciones precisamente en procesos de renovación o en procesos transitorios que precisamente por la pandemia, en algunos casos se ha hecho un poco más complejo. Con respecto a la pregunta puntual de coyuntura y relacionado con la convención colectiva, es importante decir básicamente un aspecto que me parece vital aclararlo, y es que ese proceso no ha concluido, es un proceso que no ha pasado a la fase de homologación por parte del Ministerio de Trabajo, por tanto, no es un hecho consolidado. Sin embargo, por estar judicializado el tema en este momento, definitivamente yo tendría que abstenerme, dar declaraciones sobre este punto, no sin antes insistir que ese es un proceso que no ha sido terminado y que por tanto el acto todavía está, digamos, dependiendo, su validez jurídica está en función de la etapa de homologación y por tanto el proceso no ha concluido. Gracias, don Carlos, por su pregunta. Esto es sencillo. Yo ejerceré o sería cuando estime necesario ejercer, y cuando no lo estime, no lo ejerzo. Esto depende de la alteración de la situación, de las cosas que es necesario hacer en un momento. Es una cuestión de estilo, cada persona tiene su estilo de trabajar y las otras personas, de otras maneras, su trabajo de esa cierta manera. Damos por concluida esta atención de prensa, agradecemos a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Inarte, al Ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes.